Hoy es el día de la ingeniería argentina, los ingenieros aprovechamos este día para celebrar como el día de los ingenieros en el marco de una semana de muchas actividades protocolares y el mes de la ingeniería como lo hemos nombrado este año, tratando de cubrir distintas actividades desde el colegio con la universidad, con algunas entidades privadas. Hoy a las 11 tenemos el acto en la plazoleta Ítalo Palanca, donde recordamos la figura del ingeniero huergo, del ingeniero Palanca, del ingeniero Abachofen, que son los primeros ingenieros argentinos y por supuesto luego en la semana la jura de los nuevos matriculados, la cena de los ingenieros donde entregamos la medalla de 25 y 50 años a los profesionales que ya han llegado a esa edad y a ese tiempo de profesión. Y un programa de capacitación muy importante donde hay que destacar el proyecto ejecutivo del tren que se está construyendo desde Volcán a Tilcara, donde hay mucha ingeniería, donde hay la participación de muchos ingenieros y queremos poner eso a disposición de la profesión y del público en general, tratando de que llegue el conocimiento de esa obra a todos los jujeños. Hay un proyecto que ha sido tesis orgullosamente de dos jóvenes ingenieros jujeños que se trata de la sal solar, una sal que va a permitir mejorar los procesos de producción de energía termodinámicos, con lo cual nos parece muy importante mostrarlo también a la comunidad jujeña porque además son de profesionales jujeños. El avance científico y tecnológico que tiene la humanidad, todo lo que produce ese avance científico y tecnológico tiene que llegar a la vida cotidiana de los ciudadanos. Se tiene que transformar en algo palpable, en algo que los ingenieros tenemos que ser garantes, que ese avance científico les llegue a los ciudadanos para su vida cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!